La Comisión de Ética del Congreso rechazó por mayoría investigar a la parlamentaria de Avanza País, Roselia Murús, quien fue denunciada por haber organizado una fiesta para celebrar su onomástico el pasado 21 de agosto del presente año en plena pandemia del COVID-19. Con 10 votos a favor, 3 en contra y una abstención, dicho grupo de trabajo declaró improcedente la denuncia en contra de la legisladora. Durante sus descargos, Amurú señaló haberse acercado a apagar las velas de su torta y que por ello tuvo que sacarse la mascarilla por un rato. Asimismo, expresó que todos sus familiares que asistieron a dicho evento se encontraban vacunados. También detalló que el aforo no llegó al 40% y que el espacio cumplió con los protocolos de seguridad. No obstante, la Secretaría Técnica de la Comisión de Ética encontró elementos de que la congresista de Avanza País no cumplió con los protocolos contra la COVID-19 y es por ello que recomendó declarar procedente la denuncia. Cabe señalar que durante el debate, el congresista de Avanza País, Diego Bazán, se mostró en contra de que se inicie un proceso de investigación contra Roselia Murús. Asimismo, Eduardo Salguana, de Alianza para el Progreso, comentó que no se llegó a acreditar una irresponsabilidad de Amurús y que dicha situación fue normal en torno a cualquier persona que celebra su cumpleaños. Como se ha mencionado anteriormente, la congresista de Roselia Murús organizó su fiesta de cumpleaños el pasado sábado 21 de agosto, pese a que nuestro país atravesaba un delicado momento por la pandemia del COVID-19. Luego de haberse evidenciado el hecho, la parlamentaria se pronunció acerca del suceso al día siguiente en donde afirmó que este evento formaba parte activación económica. Asimismo, reafirmó que no cometió ninguna falta, pues comentó lo siguiente. En los restaurantes hay muchísimo más gente, en los bares hay muchísimo más gente. Yo no acudo a ningún, o sea, trato de no exponerme en lo absoluto y mis amigos me han organizado algo que era algo muy íntimo, muy privado y por eso es que asistí. Estuve dos horas y me retiré y yo cumplí con los protocolos porque como cualquier esparcimiento abierto público, entras a un centro comercial, te toman la temperatura, te ponen el alcohol y procedes al ingreso. De la misma forma se ha hecho en este caso. Yo no he cometido ninguna falta porque he estado de acuerdo a lo que está permitido, lo que está legalmente permitido. Y tú, ¿qué opinas de la decisión de la Comisión de Ética, quien rechazó investigar a Roseli Amuruz por organizar su fiesta en plena pandemia? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con Noticias Nacionales. Conmigo será hasta un próximo video. ¡Gracias!